Durante la celebración anual del Día del Zacatecano de la Federación de Clubes Zacatecanos en Fort Worth, Texas, el gobierno de Zacatecas reconoció la labor que realizan por el desarrollo económico y social del estado. El gobernador David Monreal saludó a la comunidad zacatecana migrante mediante videollamada, felicitándolos por esta celebración que debido a la pandemia se ha pospuesto. También les deseó éxito en sus planes y proyectos y les ofreció ser un aliado para trabajar mano a mano. En representación del gobernador asistió el secretario de Economía, Rodrigo Castañeda, quien estuvo acompañado por el encargado del despacho de la Secretaría del Zacatecano Migrante, Iván Reyes Milán. Ante el presidente de la Federación, Sigifredo Muñoz, e integrantes de la mesa directiva y de clubes, Rodrigo Castañeda informó que un objetivo prioritario del gobierno del estado es impulsar la generación de empleo y autoempleo en las comunidades de origen, mediante la vinculación, acompañamiento y capacitación en temas de emprendimiento y actividades productivas. Por ello adelantó que próximamente se lanzarán varios programas como Padrino Migrante y el de Empresas y Franquicias Migrantes, pues desde la visión del gobernador David Monreal se está trabajando con nuevas inversiones para aumentar la competitividad y productividad de empresas con un enfoque migrante que se ha reflejado en el bienestar de las familias zacatecanas, señaló Rodrigo Castañeda. También el secretario de Economía reconoció el enorme esfuerzo de los conacionales porque durante toda la pandemia ayudaron a mantener la economía a flote, ya que el flujo de las remesas nunca disminuyó y por el contrario mantuvo una tendencia creciente. Ante el Cónsul de Comunidades Guido Aroche Milán, en representación del Cónsul General de México en Dallas, Francisco de la Torre, el presidente de la Federación Sigifredo Muñoz les agradeció el respaldo para que a partir de mayo regrese a las instalaciones de la Casa del Zacatecano del Consulado Móvil para la expedición de pasaporte mexicano, matrícula consular, entre otros. También agradeció la presencia de autoridades estatales en esta celebración que no se había podido realizar por la pandemia. Pidió a las y los integrantes de la organización seguir unidos y organizados para continuar siendo ejemplo de progreso y de apoyo. Durante la celebración, el gobierno de Zacatecas entregó reconocimientos a José Ron García Salas, zacatecano del año 2022, y a Melanie Serrano Ramírez como joven zacatecana del año 2022, así como Alejandra Nathalie Valenzuela como joven zacatecana del año 2021, y a Noé Jesús Valle, zacatecano del año 2021. Además, se realizó el certamen de las reinas de los clubes, resultando electa como reina de la Federación de Clubes Zacatecanos en Fort Worth, Texas, Amber Estrada del Club Juan Aldama, y se abanderaron dos nuevos clubes, el Saucillo de Sombrerete y 24 Memphis, Tennessee de Río Grande. Como parte de las actividades por el 19 aniversario de la organización, también se sostuvo una reunión de trabajo entre autoridades estatales, alcaldes y diputados, con las y los integrantes de los clubes y la Federación, donde se socializó la nueva dinámica operativa de la CESAMI, así como la implementación de herramientas y ampliación de los canales de comunicación, con el objetivo de garantizar un servicio adecuado y oportuno a la comunidad zacatecana migrante y sus familias.